¿Y le falta seguir bajando? Sí, tiene como hora y media que le falta. Un zanate me venía siguiendo. Estaba quedando con una cucharilla. Un tipo corte de salchichón de 14 gramos, si no me equivoco. Aquí la misión en este lugar es sacar cabrillas. Yo nunca he pescado con cucharillas de ningún tipo aquí en la playa. Así que a ver si tenemos suerte capturando algo. Está súper vacío. Y todavía le falta bajar más. Ahí está. ¡Uy! Primero ataque. ¡Callido! ¡Eso! Mi papá con UL creo que está estrenando un juego, pero no sé. Sí, ya lo voy a ir a ver. Ya lo voy a ir a filmar. Parece que está grande. A ver, a ver que no me caigo. Ah, un madrigalcito ese. Un madrigalcito. Un madrigal. Ah, ya está bonito ya. Ya, el popper. Bueno, ya está bonito ya. ¡Halo con todo! ¡Halo! Pero este, ¿está pasando ahí? ¿O sea ahí? No, pero lo atacó, obviamente. Puse la pinza, es más fácil. ¿Qué? ¿Qué está? Me agrega listo. De nuevo, el agua. Pero no le voy a poner el carrete 4000. No le voy a poner un carrete 4000. Venía algo detrás. Venía algo detrás. Algo largo. Sí. Con la cuchara. La misión es obtener captura con esta cuchara. Esa es mi misión ahorita. Creo que lo más fácil aquí sería alguna cabrilla. Pero ya vimos que andan los rubelitos también, los madrigales. Así que también estaría bueno. No me han fijado todavía. Lo cual me parece raro. ¡Ahí está! Ahí está, primera captura. Primera captura con la cucharilla, al fin. Sabía que lo más probable iba a ser esta especie. Pero bueno, no me quejo. Una pequeña cabrilla. Vamos a liberarla rápido. Vamos a liberarla. 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 wow, un ataque traigo algo una buena cabrilla otra altura más que una cuchara un poco más grande vamos a soltarla rápidamente al agua ataque ataque cabrilla atacando dos veces pero no se prendió bueno la misión ya está cumplida sería ganancia pegar algo diferente algo como un mural si me atacaron los medregales pero me atacaron a la línea que gracioso me hicieron un gran escándalo entonces ahora la misión es medregal a cucharillas tal vez se logra aunque la cucharilla está un poco grande para estos peces así como andan agresivos es posible mire mire ve ahí andan que justo le estaba señalando y me picó algo otra cabrilla ah no esa es una ahí andan los jureles yo la conozco he escuchado que le dicen maranguana en México aquí no sé cómo le dirán la verdad un tipo de cabrilla siempre negra con esos dibujos en la cara y en tito vamos a soltarla y acá bueno el segundo es pésimo pero yo quiero un medregal por el medregal ahí van las cartones de pescaditos pequeños siendo casados por esos medregales no 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 esta va a ser una buena cabrilla ya se quedó pegada ahí está ahí salió linda cabrilla esta va a estar grande esta cabrilla acá abajo buena cabrilla con la cuchara de 14 gramos muy buena cabrilla con la cuchara de 14 gramos la cuchara de 14 gramos la cuchara de 15 gramos enzim la cuchara de 14 gramos Bueno, creo que este video lo vamos a dejar hasta acá Así que, como dicen por ahí, espero que les haya gustado Y pendientes para la próxima salida de pesca Saludos Otra cabrilla de esas, muy chiquita, pero bien linda Pueden ver lo que está comiendo aquí Voy a traer las fresas Ponen gandalla porque, mientras que tienen pescitos adentro, ya comiendo, atacan los señuelos Bien gandalla